¿Estamos? Bueno, retomemos entonces una cosa que me preguntaron varios si el libro de Evolución de la Conciencia Superior que está en Amazon o no pensábamos que estaba pero nos dimos cuenta que no está en español así que Michelle está trabajando para subirlo ahí puede tomar algunos días porque hasta que Amazon lo apruebe y todo pero va a estar ahí, ella está trabajando en eso y otra aclaración, cuando hagan este tipo de ejercicios sean flexibles, uno está en la comparación de estados y todo uno tiene que ser flexible, entonces es como que hay un equilibrio entre cuán flexibles son en la adaptación y que esa flexibilidad nos haga que al final no haya correspondencia, pero tampoco sean muy rígidos porque la idea, por eso Blavatsky dice fórmula abstracta, la idea es la intuición o la mente superior digamos es la que funciona con como la, ¿cómo se dice? de fuzzy logic la fuzzy, la lógica difusa difusa creo hay un concepto de lógica difusa en donde la mente superior ve más patrones más que lo específico la mente inferior es la que dice esto no es exactamente lo mismo que esto entonces ustedes están tratando de trabajar más con la mente superior que ve los patrones de similitud bueno, lo que vamos a hacer ahora es de un modo similar a lo que hacemos aquí como la estancia 1, la primera estancia describe el estado en donde el universo está déjeme decir esto primero que es interesante en general uno piensa cuando el universo está en prala ya que está dormido digamos uno piensa, bueno, ese es el estado imperfecto digamos y después cuando se despierte y está la actividad este es el estado importante del universo el otro es, bueno, algo que simplemente está descansando que se necesita para que venga la próxima manifestación que es lo que importa pero Blavatsky dice en varias oportunidades que en el estado de prala ya el universo está en su perfección el estado donde está solo lo absoluto es el estado de perfección en cuanto lo absoluto o dentro de lo absoluto aparece la división ahí aparece la imperfección y la evolución es posible solo porque hay imperfección porque lo perfecto no crece, no evoluciona eso es la razón por la cual lo absoluto nunca evoluciona a veces se dan estas discusiones si lo absoluto evoluciona o no lo absoluto es la perfección porque es la síntesis entonces la descripción de la primera estancia es el estado de perfección cuando eso lo aplicamos a nuestra mente ese es el estado digamos donde dejamos atrás la ilusión la separación y demás y lo que nos puede llevar a una percepción de la realidad así que lo que queremos hacer es reproducir ese estado en nosotros entonces va como la primera estancia es una descripción de ese estado de perfección vamos a tratar de aplicar esa descripción cósmica a una interpretación mental de los estados mentales y después vamos a hacer una meditación tratando de reproducir en nosotros ese estado que está en la estancia 1 déjenme primero que les muestro esta cita Blavatsky dice se acuerdan que yo decía que el estado de lo absoluto corresponde con arma eso lo decía Blavatsky y después uno extrapola el estado de lo absoluto también describe el estado mental superior el séptimo subplano si uno encuentra desde abajo que como decíamos también se puede aplicar al plano físico lo de la ciencia cuántica la física cuántica que estamos hablando al séptimo subplano del plano físico y la importancia de llegar ahí es porque ese plano ese subplano es el puente para el próximo plano más elevado y esto es lo que dice Blavatsky aquí el séptimo estado sirve de puente entre un plano y el otro la última el último sería este último estado es la idea la privación de la materia ella usa muchas veces esa privación de la materia que a mí siempre me confundió hasta que lo encontré en Aristóteles ella está usando Aristóteles Aristóteles usa esta frase y lo que él se refiere es la potencialidad de lo que después va a ser material entonces ella dice este último estado es la idea o la potencialidad cambiamos al otro y te transporta al siguiente plano lo más elevado de un plano toca lo inferior lo más inferior del siguiente entonces si queremos elevar nuestra conciencia budi tenemos que aprender a morar en el plano mental en el subplano mental más elevado y eso es lo que vamos a hacer usando la estancia 1 como guía de meditación entonces acá les voy a ir mostrando antes de que hagamos la meditación les muestro la estructura cómo estamos adaptando esto a nuestro aspecto mental el verso 1 dice la eterna madre el espacio había dormitado una vez más durante siete eternidades entonces cuando esto lo traducimos al estado más elevado de conciencia espiritual mental acá lo que está diciendo es que lo único que había era la madre espacio entonces en el estado más elevado de conciencia mental solo hay una sensación de espacio y esto es lo que realmente se ve en meditación esto no es simplemente especulación sino que cuando uno está en ese estado de profundo silencio y oscuridad lo que hay es simplemente una sensación de omnipresencia de espacio después el segundo verso dice el tiempo no existía pues yacía dormido en el seno infinito de la duración adaptado a la mente en ese estado mental el estado mental más elevado el sentido de tiempo no existe solo hay duración atemporal es decir no tiene porque nuestro sentido de tiempo es psicológico cuando el pensamiento no está ahí no hay un sentido de pasaron cinco minutos mientras estoy meditando todo eso se trasciende después el tercer verso dice la mente universal no existía pues no había ajís o seres celestiales para contenerla y por lo tanto para manifestarla aplicado a la mente sería que nuestra mente como pensamiento digamos no existe porque no hay un ser no hay un ego que la manifieste entonces la mente está potencial está silenciosa no hay una mente de pensamiento una mente pensando en ese estado después el verso cuatro no existían las siete sendas hacia la felicidad no existían las grandes causas de la desdicha pues no había nadie que produjese las causas de desdicha y quedara atrapado en ellas en ese estado no hay ni búsqueda de felicidad ni existen las causas de sufrimiento porque no hay un ego que las produzca y que queda atrapado en ellas si se fijan en ese estado ese estado es perfecto en sí mismo no es que uno esté o que esté en contacto con sufrimiento o que esté buscando la felicidad en ese estado cesó toda búsqueda cesó todo escape del dolor toda persecución de felicidad etc porque hemos trascendido el ego en ese estado el ego inferior después dice solo las tinieblas llenaban el todo ilimitado ya que el padre madre e hijo eran una vez más uno y el hijo aún no había despertado para la nueva rueda evolutoria y su peregrinaje entonces básicamente habla de que había solo tinieblas en ese estado hay solo solo oscuridad llena la conciencia hay solo oscuridad y silencio después habla los siete señores sublimes estos siete seres primordiales y las siete verdades habían dejado de ser y el universo hijo de la necesidad estaba sumido en perfección absoluta ven que ella llama al pralaya percepción absoluta perfección absoluta nada existía entonces en ese estado estamos estamos inmersos en en un no ser absoluto que es lo que ella también llama deidad no existe nada excepto esa presencia como vamos a ver presencia en el espacio como vamos a ver después se habían eliminado las causas de la existencia lo visible que fue y lo invisible que es descansa descansaban en el eterno no ser que es el único ser entonces en ese estado mental uno trasciende las causas de la existencia separada esto lo comentábamos ayer cuando uno está ¿qué es lo que nos diferencia? nos diferencia la apariencia de nuestro cuerpo las sensaciones que yo siento que pueden ser distintas a las de ustedes mis emociones son distintas mis pensamientos lo que llamo Pablo y lo que es lo que es personal lo que es mío son estas cosas memoria pensamiento emociones sensaciones ahora cuando todo eso se trasciende y estamos en un estado de silencio profundo el silencio es el profundo que no tiene marca ninguna marca personal no tiene nada personal ahí ese silencio profundo es el mismo en todos nosotros ¿cómo podría tu silencio ser distinto del mío? si el silencio es la ausencia de toda distinción entonces cuando estamos en ese silencio profundo todos somos lo mismo la experiencia del silencio profundo es la misma experiencia en todos es una unidad porque hemos trascendido el ser personal entonces esto es lo que está diciendo aquí en ese estado se eliminan las causas de existencia separada personal y hay un descanso en el eterno no ser que es el ser uno es no ser desde el punto de vista personal pero ese estado de conciencia impersonal es el ser último por supuesto esto aplicado a la mente si esto estamos hablando de Atman es el ser último aplicado a la mente es el ser último como se manifiesta en el plano mental cuando vamos más allá de eso estamos en el plan júdico todavía no hemos tocado Atman tengan en cuenta que por ejemplo podríamos decir esto es Nirvana pero en realidad el reflejo de Nirvana en el plano mental el Nirvana verdadero es este estado pero en el plano Atman eso es el Nirvana verdadero pero todas estas cosas se reflejan eso es lo que vimos en la cuarta idea básica entonces uno puede aplicar todo eso a cada plano ahora no se confundan no creen que porque uno puede estar en este silencio profundo uno alcanzó el Nirvana esto pasa mucho la gente tiene una experiencia y como decíamos ayer se cree que es lo último y bueno si es lo último es la realidad última en ese plano pero hay más después dice el próximo verso dice sola la única forma de existencia se extendía sin límites infinita sin causa en sueño sin ensueños en sueño profundo como cuando uno está soñando a través de esa omnipresencia que es percibida por el ojo abierto del Dharma el Dharma es un adepto digamos entonces aplicado al estado mental hay solo lo que está ahí es la forma única de existencia que se extiende sin límites infinita sin causa y cuando acá dicen sueños sin ensueños esto es un poco técnico no lo quería agregar pero bueno no puedo conmigo mismo el sueño sin ensueños tiene que ver con los cuatro estados de conciencia en el hinduismo el sueño la conciencia vigilia es cuando hay objetos concretos externos la conciencia de sueño es cuando hay objetos internos uno está soñando y está en su mente o cuando uno cierra los ojos y visualiza eso también es una forma de la conciencia de sueño de su agna y después la conciencia de sueños sin ensueños o sueños profundos es cuando no hay objeto de conciencia entonces acá la esloca describe este estado como sueño profundo no porque está inconsciente sino porque es un estado donde no estamos percibiendo algo no hay objeto de percepción que eso lo hablamos ayer en el estado más elevado no hay separación no soy yo percibiendo algo más y el último verso el ala ya el alma del universo estaba en ser y conciencia absolutos que son no ser en conciencia absolutos recuerden que la polaridad en lo absoluto se une y la gran rueda todavía no había nacido era alupada entonces la mente está en un estado perfecto de seidad esa conciencia absoluta de nuevo seidad en el nivel mental no la seidad última de el reflejo de la seidad en el nivel mental no la seidad última de alma y está más allá de todo devenir que eso es lo que que la gran rueda evolutiva todavía no había era alupada que no había nacido bueno entonces esto es como estoy adaptando los versos de la estancia a la descripción mental y en base a esto diseñé algunas digamos afirmaciones como soy todo el espacio ilimitado que nos sirva para meditar sobre este estado y tratar de producirlo en nosotros que eso es lo que vamos a hacer después de bueno vemos si hay alguna pregunta o comentario sobre esto lo ven acá de nuevo estoy tratando de mostrar cómo cómo usar esa la tercera idea fundamental del macrocosmo el microcosmos cómo adaptar lo cósmico a lo psicológico a lo mental bueno decían que las fotos nos roban el alma los antiguos decían eso bueno entonces vamos a meditar y recuperar el alma este vamos a ver bien vos querés empezar la grabación de nuevo o bueno no lo corto dejé sí dejé mudo un grupo de teósofas eso lo voy a poner en mi currículum bueno entonces como decimos ayer encontremos una posición que sea confortable de modo que el cuerpo no llame nuestra atención hacia él y que sea firme también que esté balanceada dejen que la respiración se vaya haciendo más lenta naturalmente relajen el cuerpo relajen el cuerpo con cada respiración con cada respiración tengan un sentido de soltar y de centrarse vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio preliminar para tratar de elevar nuestra conciencia todos todos somos conscientes de nuestro cuerpo pero sabemos que existimos más allá de este así que recordémonos que no somos que no somos el cuerpo físico sino el ser espiritual con su mente con su mente traten de dejar de prestar atención al cuerpo y presten atención a sus emociones sentimientos relajen eso es la parte emocional en su práctica individual pueden tomar un tiempo para tratar de armonizar las emociones tal vez pensando en algo que trae emociones armónicas y repetimos lo mismo las emociones están armonizadas pero no soy el cuerpo emocional soy el ser espiritual y dejan de prestar atención a las emociones y presten atención a la mente también en su práctica personal pueden pensar en algo elevador lo hemos estado haciendo todos estos días esto es para armizar la mente y se recuerda nuevamente que no somos el cuerpo mental somos el ser espiritual y ahora vamos a comenzar a explorar ese estado de conciencia superior al principio vamos a hacer todo esto usando la imaginación pero con la práctica esto se vuelve una percepción de ese estado que corresponde con el modo en que lo estamos describiendo entonces comencemos con repítanse soy todo el espacio y traten de sentir que están ocupando todo el espacio dejen que su conciencia se extienda soy todo el espacio sin límites infinito omnipresente soy atemporal soy atemporal inmutable tengan la sensación de estar viviendo en el eterno ahora ahora es lo único que existe no hay movimiento soy inmutable inalterable 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 soy una presencia silenciosa más allá de los pensamientos, sentimientos, sensaciones tranquila equilibrada estable estoy más allá del plano de la alegría y la tristeza estoy completo satisfecho no hay necesidad de nada moro en la divina oscuridad descanso en este estado que tiene una perfección inherente una perfección espontánea una perfección que no está hecha que no requiere esfuerzo este estado simplemente es perfecto moro en una actitud de simplemente ser impersonal universal universal soy la cidad absoluta monta no 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 Gracias por ver el video. 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 Tomen conciencia de las emociones y dejen que sean armonizadas por este estado. Y tomen conciencia de su cuerpo y dejen que sea vitalizado por este estado. Y cuando estén preparados pueden abrir sus ojos. Gracias. Bueno, ahora podemos abrir a comentarios, pero primero déjenme que les muestro. Entonces, estas afirmaciones están basadas en cada verso de la primera instancia. La parte del espacio, la parte del tiempo no existía es el verso 2. La parte de la mente no existía, después la búsqueda de la felicidad y quedarse atrapado en la tristeza, que tampoco existía. Es el verso 4. Y el último que hablaba de la inconsciencia de la inconsciencia de la inconsciencia. Entonces, ven, estamos siguiendo la descripción de la estancia, aplicándola a la mente y la meditación. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, a lo mejor tiene una barbaridad. Sí, uno puede estudiar las instrucciones esotéricas. Bueno, el principio del sexto tomo es todavía parte de lo que estaba en el tercer volumen, lo que Blavatsky había escrito para lo que originalmente iba a ser el primer volumen. Entonces, la primera parte tiene un poco de historia de algunos adeptos y cosas así. Es interesante, eso lo pueden leer sin referencia a la doctrina secreta en sí, en general. Después vienen las instrucciones esotéricas, que también se pueden leer por sí mismos, pero Blavatsky las escribió tomando por sentado que las personas estaban familiarizadas con la doctrina secreta. No en todos sus detalles, pero esto es una continuación o está basado en la doctrina secreta. Entonces, por ahí puede ser difícil estudiar las instrucciones esotéricas sin tener un conocimiento de... Pero si tienen un buen conocimiento de teosofía en general, eso debería ser suficiente. Así que prueben, prueben y ven si le pueden sacar beneficio y si no cambien. ¿Qué les pareció? Por supuesto, esto es un estado muy elevado que... Todas estas técnicas... Uno tiene que cultivar la técnica, para que empiece a producir el estado de este, uno tiene que necesitar usar esa técnica por meses y años. Yo, cuando trabajo con una técnica, trabajo por algunos años con la técnica. Pero bueno, más o menos, pueden ver... Y Hodgson siempre decía, lo que empieza con imaginación termina con percepción. Entonces, al principio puede ser una actividad mental. Ustedes están tratando de imaginarse que están en todo el espacio y esto y lo otro. Pero Platón decía que las ideas...